Hola, bienvenidos al canal de Instagram Tweet, soy Emi y hoy vamos a jugar al Not Tonight que es un juego que es como como el Paper Please que estaba ambientado en como un Brexit super loco 2018 marzo, ah, marzo donde lo pone no es 3 del 1 o enero, yo creo que es 1 yo he puesto que sea día, mes y año eso es lo que he puesto mentira enero, enero era menor, hoy fact personas hay que ir rápido mirando fechas 93-2021, para adelante 97-2020, para adelante 87-2021, para adelante venga, vamos venga, señor que no vamos a llegar 2018-Diciembre estamos a enero no está caducado, ¿no? no, en teoría no ay, 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 ay no sé si es menor que hago en la puta que le he dado si mirarlo febrero de 2018 vale, venga ese va a ser el no, no va a ser nadie es un señor que está haciendo cola vale tener carnesis no lograba ay, mierda no me he dado cuenta mira, este hijo de puta tiene la la bandera en blanco y negro cagüe eh, agosto de 2018 venga no sé cuánta gente llevo pero 14 me he tomado una mierda hoy una mierda no hay puto carné está tomada tu puta casa que te vayas a tomar por culo no hacerme perder el tiempo, coño tenía que haber un paseo algo así pa, tomar por culo así que le he logrado verdad de noche bueno 17 no le va a dar tiempo no le va a dar tiempo no le va a dar tiempo hijo de puta no le va a dar tiempo venga no le va a dar al mínimo me cago en la puta venga por dios creo que tenía todo no me jodas lo bueno es que 15 cuentan cualquiera de los dos y eternando entre una cola y otra este es Sam Fox pero tiene el carne así que a tomar por culo la ha hecho en la lista porque ha venido para no liarme Dylan no está en ningún sitio pero porque esta le dejó pasar no está en la lista me falta un invitado me falta Lucille esta mira parece que tiene todo venga me da 35 pavos venga vamos a dejar pasar no me la ha contado yo creo que no si tenía holograma ya es que normalmente miro como por encima uno más uno más uno más acaba de entrar alguien con una foto de carne que no coincidía no me he fijado cago en la hostia uno más uno más entra entra que nos dan la bonificación de carne mayores de 18 puedes tener dos errores ya y tengo que fijarme porque antes he dejado entrar a uno con la foto de carne que no era suya cago en la puta joder ya la he cagado una vez que liada más gorda solo puede tener un error más la B doble si le estoy dando le estoy dando no estoy dando ay que no lleva el lacito cago en la puta parece que si es ella hombre ahora que no están ahora que no están vetadas las banderas dentro de lo malo sabes no es pa tanto que boca soy no es pa tanto ya 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 ahí se lo graba si que soy una boca sin sin claro hay dos páginas de lista de invitados no sé muy bien la ayuda de donde te la piden ni yo W para el cacharrito este estaba caducado en el carnet pero entiendo que no eeeh ah ah Inglaterra 76 parece ella no sé si tenía holograma mierda es que no sabía cedi tenía todo tarnesi no lo grama porque siempre se me pasan ay no era ella que no era ella que la foto llevaba un sombrero no le he liado es él es que con el pelo ah vale es que con la sombra parece que tiene el pelo negro y me rayo ah pues no no coincidía la foto joder mira pasa mira pasa ya para lo que queda mira pasa vamos a cerrar ya vamos a cerrar ya no lo he mirado no lo he mirado no lo he mirado no lo he mirado para que no podemos acallar no lo he mirado ya está bandera logra más fechas venga para no llevaba el sombrero ya sé que no era ella a ver a ver qué tal con el café ya parece ella se supone que se mueve ya le he liado con la foto siempre igual joder de repente John no no era él no era él ya sé que no era él es un aviso formal Rose no tenía holograma ya le he liado pardísima ya tengo tres me van a multar 40 libras si casi si siempre me quedo me quedo a uno 33 si ya no me van a dar más dinero creo no sin holograma ay mierda ya le he liado creo que no te da bonificación simplemente por le dejamos pasar solo llevamos uno venga vamos a dejar pasar 50 libras nunca sami la última persona del carnet sin holograma joder siempre me pasa lo mismo miércoles sello es él tenía el carnet sin holograma ay mierda adivina quién soy me aburría me dejas pasar jueves eres muy joven seguro lo voy a dejar pasar que son 50 pavos mira vete vale pero se acabó gracias uy 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 era menor de edad ya y sarin tin tin perfecto 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 tiene holograma también no si jueves tiene el sello venga era él yo creo que si era él yo creo que si acaba de entrar alguien con una foto de carnet no era él era ella la de la foto la foto no era ella me cago en la hostia puta bit contraseña fire a nice era con de yo creo que no tampoco quería entrar no ah pues si que era es que con la de al final tarde vale carne es que yo creo que aunque aunque no aunque ay no 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 que ha entrado sin camiseta claro que no me he dado cuenta martes todo y no franceses tenía carne sin holograma me cago en la puta no me he dado cuenta siempre no tenía holograma verdad ah si si tenía que miedo la última persona era menor de edad ay no me he fijado miércoles no sé yo nada entonces por decirlo no está en la lista admitida sabe quién soy yo alguien que no está admitido por su nacionalidad es bastante horrible miércoles vale era ella no llevaba el holograma última persona tenía el carnet sin holograma mierda sabía yo que me miércoles 95 es este señor si la última persona tenía el carnet sin holograma joder porque siempre me pasa lo mismo tengo un problema y es que como que no lo veo bicerebro lo lo anula en la visión general no le falta ticket no ah no tenía que haber entrado verdad es que ya me lía no hacía falta ticket aquí ya la he liado contraseña joder la contraseña me la he dicho al revés si es que me la he liado luca es el si está todo bien ya le iba a devolver el carnet tenía un carnet sin holograma joder pues no está todo bien porque claro la lista tarda más no no es el no es el no es el de la foto ya lo sé John 2018 es el no bestia ay mierda in space out loud lo ha dicho no bueno mira yo la voy a dejar pasar porque no lo he visto no me ha dado tiempo aquí está victor carbonara victor carbonara ay era menor no me he fijado timothy page claro gracioso antes menos de dache también menos mal que se me ha colado uno se me podían haber colado los dos vamos a ir acá venga ay 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 que sí que sí mantengo a la gente contenta acaba de entrar alguien con una foto de carne así que me ha puesto nerviosa venga ay no he mirado la fecha ya lo he visto mientras le daba 2020 del 81 adelante no vestía adecuadamente ay se me ha colado alguien como con bañador en menor de edad yo sola me agulio con eso de verdad yo no sé cómo puedo ser tan idiota eh bueno sí porque se me ha pasado uno y no sé muy bien qué es lo que joder con lo de la ropa me van a multar ya me multan uno más y nos vamos a otra lista ay ay que he helado sin querer ay la que estoy liando ya ya sé que tenía que haber entrado ya la que he liado tenía el carnet caducado hostia pues no me he fijado me cago en la hostia puta no necesitan sello esto es ridículo pues muy bien venga que terminamos ya no es de los países vetados tiene el sello para antes no es de los países vetados no tiene sello venga tomar por culo ya terminamos venga pasa que tengo soy mi primera esta eh no no lo sé no sé cuánto sabía que hacer 15A perfecto por lo hecho justo timing perfecto reparto no tiene el sello a tomar por el culo aunque bueno creo que puedo o sea voy a dejar pasar por 70 pavos pero lo único que voy a dejar pasar ya me puedo relajar un poco esta señora lleva algo una gaza de sol pero puede entrar porque no es menor de edad ay tenía el carne sin holograma cago en la puta y y nada yo creo que nos vamos mal no le debe quedar muchísimo al juego realmente eh debe quedar poco poquito y no y pero Gracias por ver el video